Ya somos a las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. Las y los diputados panistas de la Comisión de Gobierno y Puntos Constitucionales se rehusaron a celebrar tres sesiones a la semana para dar trámite a las 79 propuestas que se encuentran rezagadas. Apenas la semana pasada, la presidenta de la Comisión, Susana Bermúdez Cano, informó que se acordó que se realizarán reuniones semanales, el lunes sesión y los miércoles mesas de trabajo para analizar las iniciativas. Sin embargo, este lunes el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde, Gerardo Fernández González, propuso que los lunes finalizadas las comisiones se realizan mesas de trabajo para agilizar el tema. Dicha propuesta fue sometida a votación en dos ocasiones. A favor se pronunciaron Gerardo Fernández, Yulma Rocha Aguilar del PRI y Alma Alcaraz Hernández de Morena. En contra, Susana Bermúdez, Briseida Magdaleno y Rolando Alcantarrojas. La panista Cristina Márquez Alcalá no estuvo presente en la comisión, por lo que al haber un empate, se determinó poner a consideración en la próxima comisión. Ya en entrevista, Gerardo Fernández consideró que con la metodología actual de la comisión se analizarán cuatro iniciativas por semana, por lo que tardarían al menos 20 en aterrizar los temas pendientes, sin mencionar otras propuestas futuras. Ofreciendo descuentos, una pareja estafó al menos a 141 usuarios de tarjeta Pago Bus en León. Les prometieron una recarga que nunca llegó. Daniel Villaseñor Moreno, presidente de Transportistas en León, anunció acciones legales contra estas personas, ya que la estafa podría alcanzar hasta los 15 mil pesos. Las quejas llegaron directamente de usuarios de transporte al darse cuenta que no tenían la recarga que habían hecho o que su tarjeta ya no funcionaba, pues el software detectaba la recarga falsa y las cancela. En León, usan el Pago Bus alrededor de 400 mil personas, por lo que los transportistas pidieron que acudan únicamente a los puntos de recarga en el mismo sistema integrado de transporte o en estaciones. Los empresarios pidieron también a los usuarios denunciar cualquier hecho en redes sociales o en oficinas para identificar si existen más recargas ilícitas. El colectivo de buscadoras de Guanajuato lanzó un calendario para la memoria 2022 con lo que logran percibir seguirán en sus labores de búsqueda. El proyecto, para no olvidar, comenzó su venta en dos puntos del estado, uno en Guanajuato Capital y otro más en León. De acuerdo con las buscadoras e integrantes de este colectivo, además de lograr obtener recursos para pagar viajes, transportes y hasta papelería, es para no olvidar a sus seres queridos. La idea se logró con el apoyo de la Escuela de Diseño del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y fue inspirado en la canción lanzada el año pasado con la voz de Rebeca Lane, Así te buscaré. El calendario estará disponible en el restaurante El Carpincho, ubicado en Pedro Lascurán de Renata XII, en la capital, mientras que en León será la Universidad Iberoamericana, la que tendrá estos calendarios de 9 a 5 de la tarde con un costo de $200. Checa todos los detalles en zonafranca.mx, recuerda que lo puedes hacer a través de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana Carmen Martínez tiene para ti mucha más información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!